Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Soy Vero. Soy Ojecito. Y el tema de hoy es cultura de México. Me gusta mucho la cultura de México. Sí, ok. Pues el tema de hoy vamos a hablar de una cosa que es muy común para los mexicanos y para, no sé, bueno sí para los mexicanos. Cuando decimos ¿Estás enferma? No, hijo. ¿Tienes coronavirus? No. ¿Qué practicamos? ¿Quieres mi atención? Salud, ¿no? Salud. Salud, sí. Cuando alguien estornuda es de educación, de buena educación decir salud. en México? en México. Entonces es de mala educación, no decir salud. ¿en serio? Ajah. ¿Todos días? alguien dice, oye lejos. ¿En serio? No, no, no. Ac vale. ¿sí, les aprendimos? Eчто te sorprendiste. Yo aprendí mucho porque en Japón no digas nada. 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 De verdad, nada. Y a veces la persona que estornuda de repente dicen, ay, perdón, ¿no? En Japón. Cuando hay mucha gente hablando, de repente, ay, perdón, perdón, ¿no? Sí. Perdón, yo digas, ¿no? Ajá. Perdón. Sí. Sí, pero en México quien estornuda y las otras personas le dicen salud. Sí. Y a veces estornudas unas tres veces y te dicen salud tres veces, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Yo hice cien veces. Cada una de las veces cien veces. Tengo muchas preguntas. Quiero preguntar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa no salud. Esa no. Pero... Ache. Esa yo la entiendo muchas cosas. Por ejemplo, salud, ¿no? Ajá. Como salud, cheers. ¿Cómo se dice? Vamos a tomar. Un brindis. Salud. Misma, ¿no? Ajá. Salud. Sí, es salud. Es porque África misma. Oh. ¿Por qué? Es una buena pregunta que yo no te puedo responder. ¿Por qué misma? ¿Por qué no otras cosas como...? No sé. Otra. Cenote. 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 ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Perito. Ah, bueno. Es que cuando estornudas... Antes, antes, antes la gente decía salud, ¿por qué? ¿Por qué? Es como que estuvieras enfermo. Ajá. Y así como que te deseo salud, o sea... Saludos. Salud. ¿Sabes qué es salud? Ah... Cuidando tu cuerpo. Ajá, sí. O sea, healthy, ¿no? Ajá, healthy. Entonces, como... Ah, ok. Saludos. O sea, te deseo que estés bien. Ajá. Pero entonces cuando tomas porque salud también... Por salud, sí, claro. No es para de hace años. Ajá. Te quieres salud. Entonces, como... ¡Salud! Tú estás borrachando, matando tu cuerpo. ¿Quién sabe? ¿Verdad? Ajá. Ok, interesante. Interesante. Pero ahora ya puedes decir salud, ¿verdad? Sí, yo puedo decir salud. Y... Salud, gracias. Ok. Ajá. Pero mucho quiero preguntar cosas. Por ejemplo, salud, ¿no? Yo leí antes, pero... Por ejemplo, dos veces. Salud. 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 Salud, salud, ¿no? Ajá. Y yo necesito decir como gracias, gracias, dos veces. O una vez. Dos veces. Sí. Gracias. Oye, otra vez. Salud. Gracias. Ah, no. Tú. Perdón. Otra vez. Salud. Gracias. Salud. Gracias. Salud. Gracias. ¿Esa? ¿Qué pasó como no puedes decir gracias, porque tienes esto? ¿Concentrarte para el siguiente? Sí. Jajaja. ¿Ese momento qué? No, pues igual y no lo dices, pero normalmente sí. No hay, no hay arregla. No. 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 Decir yo no digas muy grosero. Si no dices grosero. Entonces, ok, otra pregunta. Ajá. Yo. Incluente de, como estoy hablando con mucha gente, como 100 personas estoy hablando. Ajá. Yo diría. Si la persona va a decir salud. No, lo creo. Mira, mira, mira. Pero sí va a haber gente que te diga salud. ¿Alguien va a decir salud? Sí, sí, sí. Sí, verdad. Tú tampoco lo sabes, ¿verdad? No. ¿Verdad? No. Por eso no hay arregla. Por eso como. Incluente de mucha gente. Por eso el presidente de México. No hay arregla significa no hay arregla, dijiste? Ajá. ¿Quieres decir no hay arregla? No hay arregla. No hay arregla. Ok, ok. No hay arregla sobre eso. Prueba el presidente. Oh, televisión. Prueba alguien. Televisión de vivo. Ajá. ¿No? Ah, probablemente él va a decir, ah, perdón. No, 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 no. No, perdón. ¿Quién va a decir? Prueba. No, 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 no. Por ejemplo, si el presidente está enfrente de televisión y está dando un discurso. Ajá. Ajá. Probablemente él va a decir, ah, disculpen. Tú estás viendo televisión, ¿no? Ajá. Tú vas a decir con reflejo. ¿Salud? No. Mira, extraño, pero... Prueba, alguien enfrente de ti. ¡Chum! Salud automática, ¿no? Sí, sale. Como reflejo, ¿no? Sí. Por educación, así es como si alguien te dice hola. Y tú vas a contestar hola. Pero si alguien en la tele te dice hola, no le vas a decir hola. O sea, no. Ah. ¿Entiendes? No mucho, pero... Oh. Porque si alguien dijo en mi televisión hola conmigo, pues decir hola. Y Dios dijo... Eso, eso ya no es, o sea, no. Sí, ¿no? Como alguien dijo hola, entonces hola. ¿Tú no? Normalmente el presidente de México no va a decir hola. ¿No? ¿Tú vas a decir hola? Sí. Sí, Dios, hola. Entonces alguien dice hola, ¿no? O sea, como que eres muy inocente. Hola. Hola presidente de México. Hola amigo. Ajá. Ah, también tengo otra pregunta de otra cosa. Ok. Él te dijo amigo. Amigo. Yo no soy tu amigo. Pero esa vamos a hablar después. Sí, sí. Ok. Sí, sí. Siempre cuando comiendo como tacos, algo. Hola amigos. Qué amigos. No sé cuán. No sé cuán. No sé cuán. No sé cuán. Entonces no es mi amigo. A veces digo, hola primos. Híjole, yo no tengo familia aquí. A veces, primero de mi esposa, ¿no? ¿Quién, quién, quién, no? No recuerdo. No recuerdo. Amigo, entonces yo pienso como, ¿quién? ¿Qué amigo de quién? Sí. Sí. Ok, ok. Regresamos a salud. Ajá. Entonces salud es como que salud. Salud, ¿no? Muchos países tienen, ¿no? Esta. Eh, en verdad no sé cuántos. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues sí, ¿no? Precio. Precio, ¿no? Se dice igual salud. Salud. Este, pero no sé si en todos los países, no sé en cuántos países. Ok. Es que sería interesante que nos platiquen, que dejen tus comentarios en su país también. Ok. Se dice salud o se dice otra cosa, no se dice nada, o sea, es interesante saber, ¿no? Ándale. Ok, bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Es cultura de, o sea, nuestros países. Así que vamos a hacer más videos como este, si les gusta. Y no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Adiós amigos. Adiós. Adiós. Sharu. Gracias. Adiós. Gracias por ver el video.